El doctor Luis Ernesto de Vez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, y el licenciado André Ambrolli Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, presentaron el reporte sobre la impunidad en México. Trabajo coordinado por el doctor Juan Antonio Leclercortega y el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académicos e investigadores de la UDLAD. El Índice Global de Impunidad México es el primer modelo estadístico complejo que mide la impunidad como un proceso para los 32 estados de la República en México con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. ¡Gracias!